Se viene nomás, van a vuelo, toman en corto, pombos, prepara, acomoda, dispara, ¡Taproquero! ¡Rebote lo tiene el caballero! ¡Gol! 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 ¡Teverás a Tegu! ¡Gol del puntero! ¡Gol del naranja! En el lugar preciso, adecuado, Emiliano Caballero, aprobó, eché un rebote del arquero Díaz, aprobó, pombo, dio rebote el 1, estaba en el lugar correcto el 11, que lo dedica como siempre. Señoras y señores, ahora el puntero 1, Pela Sategui 1, Campa 0-0. ¡Puede ser bueno para el gol, injusto, lo anticiparon, el rebote se anticipa, puede ser, lo tiene Vera, ahí está enganchó, penal, 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 y amarilla, penal para Vera Sategui, penal para el naranja, se bien se metieron, que bien se metieron en el área, lo bajaron señoras y señores, la amarilla para el central Galvani, y hay penal para Vera Sategui, hay penal para el naranja, para liquidar la historia, para quedarse con los tres puntos, para sacarse ahí de diferencia, penal para la diferencia, penal para Vera, le va a dar Coronel, advierte al árbitro, va a Coronel, ahora sí, la orden del árbitro, Coronel... ¡Gol! 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 ¡Dal puntero! ¡Gol! ¡Naranja! ¡Gol! De Vera Sategui, que ganará un partido más, que saldrá victorioso, que Coronel corona, un resultado victorioso en la fecha 21, a poco del final, expande la ventaja, pero qué categoría, Guirre, pero qué categoría, Coronel, Vera Sategui 2, campas 3-0. La pelota hacia la derecha, se va afuera, va a ganar el naranja, va a ganar Vera Sategui, va a ser victoria de Vera Sategui, señoras y señores, vence, 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 vence Vera Sategui, y una fecha más, seguirá siendo puntero.